hola y bienvenidos a la física de los libros yo soy melina es muy especial porque les traigo la primera reseña de los libros que me envió jorge rafael madrid mejía y la primera reseña que les voy a hacer es de espía verdadero es un nuevo concepto que estuve platicando con jorge y dije mira quiero hacer una predicción de lo que va a tratar el libro porque me dijo es que nadie latina lo que se trata de mis libros y yo ok yo voy a hacer una predicción y después a ver si le atiné o no espía verdadero de jorge rafael madrid mejía la sinopsis es la siguiente conducir vehículos costosos de último modelo ir a casinos vistiendo un traje elegante hospedarse en lujosos hoteles de cinco estrellas visitar suiza españa estambul o francia beber un martini seco mientras llevas oculta una pistola con silenciador adrenalina acción y emociones al límite es sólo otro día en el fascinante mundo del espionaje verdad el audio que escucharon tiene la sinopsis y ahorita van a escuchar mi predicción yo creo que en este libro me voy a topar con alguien que en principio no esperaba que su vida fuera sobre el espionaje pero después le surgió la oportunidad y la tomó y de repente empezó a ganar muy bien y se empezó a dar lujos pero obviamente porque tiene que estar viajando y tiene que estar persiguiendo gente y así es una persona muy solitaria y le gusta o sea le gusta pero va a llegar un momento en el que diga no ya no extraño a la gente va a tener que tomar una decisión drástica así como dejar de ser espía regreso yo la melina del presente porque ahorita es el presente para mí para ustedes puede ser el pasado pero para mí ahorita es el presente bueno ya no perdamos tiempo con el tiempo y entonces después de haber escuchado mi predicción así volviendo a mi presente en este momento quiero darles mi reseña primero sin spoilers y después vienen los spoilers cuando empiezan los spoilers voy a poner una imagen y va a decir spoilers y se pueden saltar hasta el minuto donde diga abajo de la pantalla que ya no hay spoilers van a estar avisados así es que tengan cuidado espía verdadero contiene tres pequeñas historias de tres diferentes espías de tres formas distintas de vivir el espionaje pero nada es como lo imaginamos usualmente nada tiene que ver con lo que vemos en las películas con esos trajes caros y carros del último año y esas super habilidades de brincar desde un techo hasta el otro sin que le pase nada no esto no esto te relata la vida de tres espías explica su día normal un día normal en su trabajo que implica es bien divertido ver la diferencia entre los tres personajes como maneja la situación la atención que hay como maneja su día a día qué cosas puede hacer qué cosas no puede hacer que una con sus nombres porque ya ven que siempre nos pintan así como de así este en realidad se llamaba luís miguel y su nuevo nombre de espía va a ser como miguel luís o algo así ya sé chiste muy malo son tres historias muy diferentes muy cortitas se los recomiendo mucho también para cuando están en épocas de exámenes o que están muy cargados de tarea o que no tienen tiempo por alguna razón a volver loca con esa palabra porque pueden leer una de las historias y después lo dejan hacen lo que tienen que hacer hacen sus deberes y regresan al libro no se quedan a la mitad de la historia aparte de súper engancha ok aquí vienen los spoilers si no quieres spoilers vete hasta el minuto que dice aquí abajo créeme vale mucho la pena leer este libro ok las tres historias la que más me gustó y me impresionó fue la última que es de una chica espía que se llama naomi está espiando al que se convierte en su esposo y ella si lo quiere hasta donde yo entendí ella si lo quiere pero sabe que debe de anteponer lo que le pide su trabajo a su matrimonio entonces es como de o sea ella planea muy bien cómo conocer a su objetivo y cómo acercarse a él terminan saliendo hasta que llegue el punto en el que le piden matrimonio se casan y a los meses de vivir ella se entera que sí que efectivamente su esposo está robando información al gobierno para dársela a su país bueno no tan fríamente porque si se así se siente como que le pesa porque su esposo y porque de verdad lo llegó a creer entonces si se siente mal pero al mismo tiempo sabe que tiene que cumplir con su deber se levanta va busca su marido y lo aniquila hay otros dos detectives uno de ellos es fausto que es la primera historia y el otro ramiro la parte de ramiro también me gustó mucho porque siento que de repente se empieza de todo lo que le enseñaron de estar atento de saber cuando alguien lo persigue de que no lo persigue de que tiene que hacer una entrega de información importante porque igual la nación está en peligro y la información se tiene que estar moviendo frecuentemente para que el enemigo no pueda obtenerla él ya empieza a estar paranoico ya empieza a decir en vez de que me persigan 2 yo ya veo que persiguen 3 no o el tercero ya me está vigilando desde las alturas o cosas así y esa paranoia se me hace bien curiosa o sea cuánto tiempo debe llevar trabajando cuánto tiempo debe llevar despierto no sé implica muchas cosas y aún así la adrenalina que saca en el momento que tiene que derribar sus contrincantes para poder sobrevivir se me hace sensacional eso estuvo de película definitivamente la tercera que es la de fausto se me hizo alguien más meticuloso y si me recuerdo a una persona en particular hacia alguien de que es muy calculadora y que muy de hacer anotaciones y así si tú sabes quién eres hola y no lo digo con mala intención una parte que no me gustó que de repente yo dije y cómo pasó de aquí para acá y cómo pudo haberse distraído tanto o sea si se entiende ya cuando llevas haciendo una cosa por mucho mucho tiempo ya como que como que las flojas no como que es ya más por rutina que por lo que deba hacer pero no me gustó no me gustó mucho como de repente estaba en el baño y se le había olvidado cerrar la puerta con llave y alguien entra a su a su departamento yo no sé en qué momento se viste o agarra la toalla o no sé y sale así nada más a ver qué está pasando no sé se me hizo como si no estuviera tan tan bien preparado como si fuera novato hasta aquí el fin de los spoilers entonces de verdad les recomiendo este libro me atrapó de hecho a mí me tocó leerlo en días que tenía que hacer otras cosas y si fue como quiero seguirlo leyendo por favor pero tenía que seguir haciendo lo que lo que la vida mandaba y demandaba les dejo en la cajita de información la página de facebook de jorge madrid para que lo contacten por si quieren una copia de alguno de sus libros empezando por este espía verdadero solamente se están vendiendo en chihuahua igual y podrían ponerse de acuerdo hacer un encargo especial son libros que valen la pena al menos pasen y saluden a jorge y díganle que vi el vídeo de melina y de la física de los libros y vine a saludarte o vine a dejarte un comentario a mes pero entrego yo creo que eso a cualquiera le haría el día y ya saben apoyarnos entre todos y es eso o sea no porque mi canal sea chiquito implica que yo no pueda apoyar a alguien más sino todo lo contrario no yo he crecido en este canal gracias al apoyo que he recibido de otras personas y también gracias a mi trabajo pero gracias al apoyo sobre todo y si no fuera por ese apoyo si ni siquiera hubiera recibido estos libros ni siquiera sabría de su existencia y me hubiera perdido de una joyita si entra en mi top 5 de escritores mexicanos favoritos todos nos podemos apoyar y este es un chico muy talentoso tener la oportunidad a quienes van dirigidos los libros espía verdadero amantes del género de espías sobre todo si ustedes son fans de las películas de james bond las películas son los libros las películas de james bond lean se espía verdadero busquenlo viajen a chihuahua desde donde estén y compren por favor espía verdadero es una historia a mí me gusta clasificarla como una especie de parodia sátira no burla pero como giro inesperado al género de 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 espías edades tendría que clasificarla entre 17 18 años a de ahí en adelante esto ha sido todo por el vídeo de hoy si les gustó suscríbanse compártanlo con todo el mundo real e imaginario si lo multiplican por ahí y es un chiste muy malo se dan cuenta que los unicornios en realidad tienen una y saben no tienen cuernos y no tienen una y y disfrazan de cuerno porque existen en los imaginarios es cierto yo estoy muy muy malo pero no así soy yo tengo que ponerlo que puedo hacer suscríbanse compártanlo denle like pongan algo en los comentarios y vayan a seguir a jorge a su página en facebook recuerden que también es fotógrafo así es que si necesitan consejos sobre escritura o fotografía yo creo que él va a estar muy feliz de ayudarlos bye bye